Hola, muy buenas noches, hoy es martes 5 de abril y este es el sorteo número 2939 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Mañana la Lotería de la Cruz Roja Colombiana está de cumpleaños, son 57 años apoyando la labor humanitaria de la Cruz Roja Colombiana y todos los regalos son para ti, así que debes estar muy atento a nuestras redes sociales para que veas todas las sorpresas que te traemos. Pero en este momento vamos a conocer el ganador de 5 mil millones de pesos que es para el número 5, 6, 7, 2 y la serie es la 025. Verifiquemos juntos el número del premio mayor, el número es 5, 6, 7, 2 y la serie 025. De nuevo funcionan las baloteras y ustedes allá muy atentos en casa para este segundo lanzamiento porque su suerte viene en una moto BMW esta noche en este sorteo adicional de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Y si no compró su billeta de la Lotería completo, no se preocupe, mañana puede correr a comprarlo por tan solo 15 mil pesos. Número 9, 0, 0, 0, 5 y la serie es la 086. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co Nos vemos en ocho días con otra BMW. Feliz noche.